Nos volvimos a encontrar con todo el personal médico, con los enfermeros, en un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, a todo lo que nos han dado en este año y medio, donde han arriesgado su vida, se han puesto su cuerpo, y realmente es totalmente reconocido. Si hay algo que sonó esta noche por todos los rincones fue gracias, gracias eternas, gracias por cuidarnos en este año y medio. Así que muy contento de poder haber vivido esta noche con cada uno de ellos y saber que vamos a seguir trabajando en conjunto entre todas las instituciones de salud privada, las instituciones de salud estatales, el trabajo es en conjunto, de esta pandemia salimos entre todos y vamos a seguir adelante entre todos también. Estamos felices de poder haber transitado esta pandemia en un equipo de trabajo compacto donde todos tuvimos momentos muy difíciles en la comunidad y poder llevarlo adelante y poder llevar adelante el plan de vacunación que tenemos hoy, hace que podamos estar saliendo, que lleguemos a la primavera felices para poder celebrar la vida. Es muy importante porque acá estamos representados el sistema de salud integral de San Fernando, los sanatorios privados, Cruz Roja, el CEPA, los voluntarios, el Hospital San Cayetano, la Secretaría de Salud del municipio y el Hospital Provincial que me toca dirigir. Agradecido como siempre al Intendente, siempre estuvo presente el municipio y la verdad que uno trabajar de esa manera le hace este trabajo, que es un trabajo árduo, mucho más sencillo. Desde el día cero el Intendente nos apoyó junto con la Secretaría de Salud, el doctor Campos, así que estamos muy agradecidos con la Intendencia y haber podido trabajar junto al sector público y al municipio para todos los sanfernandinos. La verdad que lo sentimos como un mimo, ¿no? Después de tanto trabajo, en verdad uno necesita también esto de sentirse reconocidos no solamente por el municipio y por la gente, es un mimo. Nosotros estuvimos a cargo de los cuatro centros de aislamiento que tuvo el municipio de San Fernando con personal que no superaba los 25 años de edad, la verdad que es una apuesta muy grande por parte del municipio a un proyecto hecho por jóvenes, así que estamos muy contentos y agradecidos.